Oye Ángel, o sea que trae buenos beneficios, o sea te liberas del estrés, de la manoseada del transmilenio, de los trancones, de llegar aquí todo estresado y golpearle también a los compañeros y desquitarnos, ¿cierto? O sea, puedo trabajar en mi casa y levantarme a las 10, 11 de la mañana. No, 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 lo siento mucho pero eso no es así. Si tú sales de tu casa a las 6 de la mañana para llegar aquí a las 8, estás perdiendo dos horas y esas dos horas las puedes utilizar una durmiendo y la otra arreglándote así de sencillo. Pero seguro que esto trae tranquilidad para mi hogar. Esto trae mucha tranquilidad y beneficios para tu hogar. Bueno, pues ya untada la mano. ¡Gracias!